Por una mejor calidad de vida. Tenemos un amigo acá en Perú que tiene ya cuatro años estabilizado. Ya tiene, él incluso es peruano, pero vive en Venezuela. Entonces, él nos brindó el apoyo de que nos va a ayudar a conseguir trabajo, tanto a mi hermana como a mí, dada la circunstancia de que en Venezuela nuestros hijos, a veces, en ocasiones, no me da pena decirlo, comen una sola vez al día, dos veces al día, no se alimentan bien. Mi esposo está enfermo del hígado, lo repito, y no puede trabajar. Entonces, me tocó dejarlo, porque el dinero no me alcanza para los estudios, para los alimentos, de manera que me vine acá, pero lamentablemente no sabía la realidad que estaba pasando, porque me tocó dormir en terminales, me tocó pasar trabajo, sueño, y fue difícil para mí encontrarme con esta noticia que ya última hora, o sea, no tenía vuelta atrás, porque no tengo dinero para regresar. Y el apoyo que yo le pido al gobierno de Ecuador, que por favor, tenga misericordia de los venezolanos. Esa misericordia que Maduro no ha tenido.